¿Cómo podría explicar? Espera ¿Cómo podría explicar? ¿Cómo podría explicar? Es el menos mal, no fui aquel, la cagó por billete Y vivir frente al mar como en el Principado Radamel Dos CDs, tres EPs y otras tres maquetas Ninguno ahora va a negar que son a mozaleta Cuando nadie estuvo, el maco me sostuvo Luego yo lo sostuve, Oriente en pantaloneta Racismo en esas frases de fútbol Dichas por un niño, aprendidas de un adulto Oculto los domingos de fascistas ocultos Se maluquean si me pongo profundo porque doble moral Los veo hablar de no mamar Pero con semen en el delantal Odia al estado y bebe como si se va a acabar No me digas, otro cliché, empeza a coleccionar Si les da rabia no me vengan a buscar ¿Qué? Soy un revólver escondido en un pajar Son raperos dulces, orines de diabético Y si a ven pone el aula, yo la clase y te lo explico Súbele otra vez, si me emberraco Parece un atraco, salen disparos desde cada recoveco Si no rima no poncha y no es DJ si no pincha Ni en la cancha ni en el micro se aprecia el boqueco Era, ¿cómo podría explicar? No sé Era, ¿cómo podría explicar? En mi mente las películas se apilan Fuera de base no me cogen Aunque sea motina, no es ajedrez Pero yo voy tan adelante Que veo sus jugadas en mi mente Habilidad divina Que tu Dios no castiga al que madruga Eso es que no has buscado el dolor entre arrugas Padre, si allá arriba vive alguien No es un hijo de puta O es un peladito que en el parque es tripa orugas No sos shamprai Si el delirio no hacía el samurai Pero le sacas el sable a todo el que te quiñelai Nunca regalaré mis barras en un live La regalo en la esquina con otro surukai Con la entrada ya se sabe el plato fuerte Mi color es el morao como el prime de Carter Con el de verde no darles la pelota Se le coge la pita estirando en el parque No se la crean antes del tsunami no hay marea Mi vieja tea explica muchas cosas de mi vida Cosas buenas le esperan es mi esperanza entera Porque sin vos la muerte se acerca enseguida Yo no medito y en el rap disfruto los minutos Cada micro que toco Cada beat que suena en bruto El amor de tu vida no pasa dos veces A veces no pasa ni una imbécil Pero ¿Cómo podría explicar? Es un país sin Dios Haciendo rap 27 lunes y esto es After Class